Hoy voy a hablaros de una posible ucronía que me ha propuesto un amigo, se llama Íñigo, dentro del grupo de Telegram de Historia Ficción. Me plantea qué pasaría si la crisis de los misiles se desmadra. Pues, vale, esta es una ucronía clásica y muy interesante, porque, claro, un desmadre en esa crisis de los misiles, una de sus resoluciones más evidentes es la guerra nuclear, entre las dos grandes superpotencias. Y, de hecho, si hago una ucronía no lo voy a esquivar, porque es lo interesante, es plantear cómo se habría desarrollado esa guerra nuclear entre las dos grandes superpotencias, provocada porque, bueno, pues porque ninguno, yo qué sé, ninguno da un pasito atrás durante la crisis de los misiles. Es obvio que ya está, esta es la resolución, o sea, y ya da igual un poco el momento. O sea, puede ser porque un avión hace algo raro, porque los barcos que dieron la vuelta no dan la vuelta, y entonces los norteamericanos tratan de interceptarlo, se produce un forcejeo, disparos, mueren unos marinos, ahí reciben la orden de disparar, ejecutan protocolo, se producen muertos, escalada, bombardeo... Sabes que hay 50.000 posibilidades para que se hubiera desmadrado la situación en ese momento, y nada, lo voy a hacer, y entonces voy a investigar un poco qué arsenales tenían entonces, qué potencia destructiva, dónde estaban ubicados, cómo habrían afectado a cada uno de los países, cuál habría sido la respuesta de cada una de las naciones. Sé, por ejemplo, que en la Unión Soviética tenían... Bueno, sabían, por ejemplo, que Moscú iba a caer, vamos, iban a caerle de todo, y que por eso tenía una red de metro espectacular y extremadamente profunda para que sirviese de refugio de masas, y que la población moscovita tuviese posibilidad de sobrevivir metiéndose en el metro. Bueno, mejor que nada, claro. Y lo mismo en Kiev y en un montón de ciudades de la Unión Soviética que tenían esos tremendos metros. Bueno, pues también ya había que plantearse cómo estaba Estados Unidos, qué posibilidades tenía la Unión Soviética de golpearlos, hasta qué punto podían los norteamericanos golpear los intereses de la URSS, qué armas tenían de represalia, y luego, claro, puedo hacer un planteamiento de lo más probable, viendo los números fríos, digamos, la Unión Soviética tiene 5.000 cabezas nucleares, los norteamericanos tienen 10.000, bueno, pues en principio los norteamericanos deberían, o el doble de potencia explosiva, deberían de generar el doble de devastación en el enemigo. Ya, pero bueno, luego están siempre esos elementos impredecibles que se dan durante los conflictos, que hay muchos padres de esta frase que voy a decir, de lo de que ningún plano operativo resiste el encuentro con el enemigo. Pues eso, habría que ver cómo se materializa este conflicto. Imaginaos que no lo voy a hacer así, pero que una potencia termina poco menos que bloqueada por el ataque, porque ese es uno de los objetivos de cada una de las superpotencias, golpear de una manera tan rotunda en lugares estratégicos clave del enemigo que lo inmovilicen, que lo dejen sin capacidad de atacarte a ti, o que esa represalia sea muy limitada. Podríamos plantear que, imagínate, los soviéticos ven que tienen menos potencia, dicen, pues ataco yo primero, e intento neutralizar la capacidad de respuesta norteamericana. O otras cosas, qué sé yo, los soviéticos podrían haber invadido Berlín Occidental, y haber dicho, bueno, ¿y ahora qué? ¿Me vas a tirar una bomba atómica por esto? O a lo mejor te lo comes. Sabes que he invadido Berlín Occidental. Hay una cronía muy interesante ahí en la de la guerra, en esa guerra nuclear al hilo de la crisis de los misiles. Gracias, Íñigo, creo que era la persona que me ha hecho la propuesta. A ver, que lo confirmo por hacerla. Sí, Íñigo. Pues nada, muchas gracias por estar ahí en Telegram, por escuchar Historia Ficción. A servir. Venga, un abrazo. 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 Gracias por ver el video.